Representando a Cuba, Arlen López. Arlen López, otra de las figuras del boxeo olímpico. Son medianos. Y representando a Brasil, Iberche Carvalho. Carvalho. Ante López. Bueno, Brasil se quiere meter entre los oros de boxeo. Menudo compromiso tiene. Sí, porque vos sabés que los números, las conquistas de Arlen López, del cubano, rozan lo notable. Y yo creo que es el boxeador emblema de estos Juegos Panamericanos. Porque fue medalla de oro en Toronto 2015. Y porque además Martín ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y sí, estamos en presencia de uno de los destacados, junto a su compañero de equipo, Julio Lacruz, que ya ha combatido en el día de ayer y también obviamente se ha quedado con la medalla de oro. al boxeador en la esquina azul representando a Brasil, Iberche Carvalho. William Carvalho. Tomigo, correcto Mustacho. ¿Qué color tiene Mustacho? ¡Qué parejo! A boxear... Medianos. Tres rounds de tres minutos en juego. La medalla dorada. Zurdo de rojo y cubano. Arlen. En un rato la Argentina. Zurdo contra diestro. William Carvalho. ¡Vamos! Con una altura envidiable para la categoría el brasileño. Diestro el brasileño. Pero de mano derecha de Arlen. Lo movió como un papelito al brasileño. Vamos completando la cuarta pelea de las 8 del día Arlen López le ganó en semifinales al nicaragüense Lester Espino Atención que tiene mérito lo del brasileño Ever Carvalho Porque dejó en el camino a Troy Islay de los Estados Unidos Se proyectaba la final entre Cuba y Estados Unidos Y apareció justamente el brasileño para meterse en la disputa por la medalla de oro Movediz, inquieto, táctico Cambia el paso, cambia la guardia Se le puso un espejo al cubano, vuelve a diestro Probó con el ascendente a fondo No llegó El dominio mental lo tiene el cubano Brasil que en las tribunas deja su grito En el Miguel Grau Mirá que un lindo ascendente metido brasileño Contestó Con una zurda abierta el cubano Con otra derecha arriba el cubano Enojado el brasileño Cerradito el cubano 47 segundos finales Ya lo hizo saludar Mirá las luces del Miguel Grau El brasileño y el cubano Pero contabilizó solo ese acierto Llegaron ambas zurdas Ya se viene la Argentina Metió la derecha brasileño Corretio Para escapar de la réplica Se prenden en el toma y dame Arrieja el cubano Se acabó la vuelta uno Rincones con concepto de Charito Apareció en el momento justo Arlen López el cubano Para quedarse con la primera diferencia De este duelo final en los 75 kilogramos Un gran esfuerzo físico de Ever Carvalho Del brasileño Bueno enfrente tiene jerarquía Tiene nivel Y tiene un boxeador preparado Desde lo mental para Combatir por una medalla de oro Como lo es Arlen López Que se quedó con el asalto inicial Vuelta dos de las finales olímpicas Un décima pelea Donde Cuba manda con seis oros Y el resto se reparte entre Argentina, Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico Qué difícil la tiene Brasil Vuelve a guardia surda el brasileño Brasil vuelve a tener competencia Cuando Beatriz Suárez Enfrente a la Argentina Dayana Sánchez Qué difícil que la tiene Brasil William Carvalho William Carvalho Malla azul Esta producción de torneos 148-147 cruzó la derecha Recién López y nos preparamos para una gloria del boxeo olímpico Cuba y Ecuador dirimen la pelea que viene Cuba y Brasil en esta los amigos de Cadarián en la primera fila tomando flashes ya ha cierto el de López lo enciende al brasileño pero para mal burda de López ostentando reflejos y clase están abrazados se cierra el capítulo 2 Mustacho le dice al cubano algo como que se controle otro acierto en la derecha metió una mano el brasileño y la gritó se acabó la vuelta 2 sigue manejando las acciones el cubano Arlén López claramente superior principalmente desde el aspecto mental provocando cuando lo decide como en esta oportunidad al brasileño Ever Carvalho eso, perfecto perfecto perfecto, si hay puntos como 3 vamos a buscar a otro Sergio y Villeta a ver quién le toca a esta, a este trío Buñito vamos Remoyica por favor dale, ahí está el Buñito ahí está gracias ahí está en la cara arranca la vuelta 3 es lo que viene López de rojo Carvalho en frente de Azul entender del comentarista y lo que pudimos observar primera dos vueltas para el cubano se frota las manos Cuba en la búsqueda de la séptima medalla dorada Carvalho dice no me saquen no me saquen de competencia que todavía tengo con qué tendrá con qué ya se viene Sabón Erislandi Sabón para escena y yo pienso en el barrio Juan Pablo II de Córdoba y pienso en los amantes del boxeo argentino esperando por la ilusión de medalla donada para la noche de viernes Corre el cronómetro desafiante de la posibilidad de Brasil no hay caída para el árbitro no es para cuenta no es para cuenta está todo a pedir de Arlen López nadie le podrá sacar un nuevo oro al boxeo cubano y a este destacado boxeador oro olímpico oro panamericano que quiere volver a repetir se va acabando la pelea cuarta de la noche López se planta en el toma y dame mete la derecha mete la izquierda se acaba el combate se saludan descargando la tensión del cierre López y Carvalho nos reina la tensión como en duelos anteriores aquí hubo una diferencia notoria a favor del cubano en esta final de los 75 kilogramos que tendría que tener como campeón al cubano Arlen López repetirá como lo hizo en Toronto y en Río Cuba nomás Isla de Oro se quedan con la pelea de los medianos y en Río ¡Gracias! ¡Gracias!